El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para la organización criminal Los Norteños y Guarayos por delitos de robo, secuestro, extorsión y tráfico de armas. Entre los detenidos de esta banda figura el mayor de la policía, Julio Matos Vela, ex jefe de inteligencia de Madre de Dios. Atrás quedó la extinción por su destacada labor policial. Esta vez Luis Matos Vela es reconocido por integrar una de las bandas más temibles que operaba desde el 2013 en distintas regiones y que en algún momento masificó hasta 20 millones de soles. Para ello, durante su evolución de este grupo delictivo, pues hemos podido advertir que prácticamente es una empresa criminal. Durante la audiencia programada por el cuarto juzgado de investigación preparatoria a cargo del magistrado Ángel Mendívil Mamani, 28 de los 35 detenidos asistieron cada uno con sus abogados. El fiscal Lucio Salirrosas reveló el alto poder de organización. En Iquitos pretendían robar el Banco de la Nación de una manera sencilla. En Iquitos habrían llegado incluso a tener la llave del banco, la llave de una de las puertas, dándonos por la sorpresa que ingresaban como en su casa los señores, lo que significa pues el alto poder de organización y penetración de esta organización en las instituciones bancarias y licencieras. La organización se habría dedicado a la extorsión, sicariato, secuestro, asalto de bancos y vehículos de caudales. El 22 de mayo del 2013, sustrajeron 900 mil soles de un camión de caudales de la empresa Prosegur. La fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para la banda, a fin de continuar con las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.